Han llegado algunas sugerencias sobre cómo debe formar Perú esto por Twitter. Alan García en el arco, porque lo tapa todo, y Toledo de puntero mentiroso. Vamos a mundial, vamos a mundial. No, ese no es puntero mentiroso, ese es puntero cínico. Otro lote todavía. Otro lote, oye, hay un tema que nos estamos olvidando, que no es Menora. Yo no creo que tenga que arrancar Vargas, porque Vargas basa su fúbre en la potencia. Corrígeme, Germán, cuando me equivoco. Pero el jugador viejo le pega mejor que el joven. Vargas no se puede haber olvidado de pagarle a la pelota. Y una pelota parada en el segundo tiempo, no puede dar el título al líder. Yo creo que si Perú le ganó a Vargas, ¿tú crees que Vargas puede sorprender y que Vargas salga a jugar? No, si Vargas pone a Vargas, está entregando el partido, hermano, y yo lo fusilo por el partido. No puede regalar uno. Vargas debe jugar o no. Dijeron, ¿contra qué equipo fue el que se metió al centro e hicimos el gol? Tú dijimos, qué bien que lo pusieron a Vargas. No, pero fue un centro que se desvió después, ¿no? No, pero fue el Pizarro la dejó. ¿Debe jugar o no? Se metió en la esquina, se metió en la esquina y yo, ya te he dicho, yo así, como entrenador, a mí me das un equipo y yo le decía a todo el mundo, es como el Barcelona. El Barcelona cambia a sus jugadores, Juan, los 11, Guardiola jugó con esos 11 todo el tiempo y le decían que Puyol ya está bien. No, pero son jugadores que se escudan y están bien, pues, Fernando. No, no, pero por eso. Ya parece Toledo ya. Me preguntó por algo y yo le estoy respondiendo. Y tú se le ha regalado una pata también. Podría entrar, el problema, y lo dijo Filién antes, es que nuestro campeonato no tiene el nivel que tiene otro. Tú te enfrentas a jugadores, tú lo has visto, tú has ido al estadio, Sacoberti, yo lo considero un buen jugador también, un buen jugador, pero todavía, o sea, meterlo contra Suárez, contra ellos, puede correr el riesgo de hundirlo. Primero esperar que los que están en la cancha, que son los mejores, supuestamente resuelvan las cosas. Exacto. La pregunta es, porque el partido dura 90 minutos, vamos a tener que buscar soluciones seguramente, porque no va a ser un rival fácil, pero Benavente, Jordi Reina, están muy tiernos para este líder. Ni Benavente ni Jordi Reina tienen nivel para estar en una selección mayor. Esa es una realidad. Busquen en cualquiera de las otras selecciones, en la que ustedes quieran, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile. Si van a encontrar un jugador sub-20 que no es titular en su equipo. Acá en el Perú tenemos un déficit de jugadores salvaje. Abundando en lo que dice Germán, hay niveles y niveles. Germán le dice que es una luz en la historia del fútbol peruano, tenía que sentarse para que juegue un Cueto, para que juegue un Cubillas, para que juegue un Uribe. La vida es así, y por si acaso Uruguay también tendrá a sus santitos, y los uruguayos también quieren ganar. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, al menos mi visión es ser frío y ser realista. Porque si tú te pones a pensar en Calderón de la Barca y que la vida es sueño, te vacunan los uruguayos, hermano. A la mala, los tipos van a utilizar todas las armas, las del reglamento y las que no están escritas, y por eso hablo del arbitraje. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos después de la pausa con tu pedido, Guido. El gol de Pizarro. En cámara lenta. En cámara lenta, todos los padres. No vale aplaudir, si no, Filet nos va a pegar. Vamos a la pausa y venimos. No, 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 por favor, pueden llorar. El mundo no se acaba, pero es muy importante. Yo bromeaba con lo del Papa, Guido, pero si hay cosas que unen al Perú, a los peruos nos une la religión, la comida. Y el fútbol. Y el fútbol, hermano. Y ahora último, el vole. O tú te abrazas con tu enemigo. O sea, gana Perú, yo me abrazo con Burga. Claro. O sea, ¿entiendes? No, no, no. Tendría que verlo. Fue el último comentario, Filet, para ir cerrando. No, yo quiero contestarle al señor que hay mucha gente de los que tenemos un poco de vara que, ojo, compramos las entradas y salen a tu nombre. Claro. Pero tú se las puedes dar a otra persona y esa persona puede entrar, ¿no es cierto? Tienes una vara. No estás obligado a entrar con tu nombre. Las cuatro y todas van a salir a tu nombre. Exacto. Pero lo que tú dices, güey, tienes toda la razón. Si tanto tema, para mí el tema de la reventa no es un tema, hermano. El que quiere pagar un millón de dólares y tiene la plata que se la pague. Pero como dice Güey, ¿qué tanto mojan la pita con la reventa y si no han agarrado un revendedor? ¡Dejenme que ganen un revendedor! Bueno, comentarios finales, Filet, respecto a partida de viernes. Complicada la situación, yo creo que Perú tiene que ganar, es verdad. Yo lo veo o empatando o perdiendo. No es lo que yo quiero, porque yo soy peruano. O sea, yo no soy una coincidencia. Yo soy peruano, mi viejo está enterrado en el Perú, mis abuelos están enterrados en el Perú. Yo quiero al Perú más que Marcarián. Pero mi visión es la de una persona realista y sorrealista para eso y para todo. Dios quiere, hermano, de que gane Perú. Yo he prometido lavarle el carro a Marcarián en Isamotos y yo le lavo el carro a Leguida también. Y a todos los Leguidas de la guía telefónica si Perú gana. Porque a la hora de la hora yo soy peruano y quiero que gane, pero la cosa está bien complicada. Hermano. Yo no hablo acá de cariño al Perú, porque esto de querer al Perú, los uruguayos también quieren Uruguay. O como decía, que el Señor nos ayude, ellos también rezan. Yo creo que acá va por el campo, lo que hablamos antes. Todo ocurre en el campo y en el campo creo que, como dijo el Señor, le hemos ganado a Chile, le hemos ganado a Ecuador, poniendo lo que en las eliminatorias pasadas Perú no ponía. Esas ganas, esos deseos de ganar, esa lucha, fue que hizo, aparte del fútbol que tiene que poner, porque no te sobra la lucha, y eso. Y el viernes vamos a ganar. Y también quedó muy complicado. Y vamos a estar calificados. Si ganamos el viernes, estamos con el final mundial y lo dice Phil Irvat. Antes de ir con Valery Travesant para ver los últimos comentarios de nuestros oyentes y televidentes, yo quiero por favor que Phil Irvat vea... ¿Que llamen a un cardiólogo? Se nos puede morir Guido. Se nos puede morir Guido. Vamos con Valery Travesant. Valery. Cardiólogo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya tenemos comentarios sobre la segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la alineación de Perú para enfrentar a Uruguay este viernes? Bueno, ya tenemos muchas respuestas. La gente ha estado pensando mucho de cómo sería la táctica aquí. Bueno, Jorge Max dice, Ramos no, definitivamente no, porque estorpe el juego, dice, mejor el Chasqui Álvarez. Vamos con el comentario de Jorge Montalvo, dice, Marcarían tiene que asegurar la defensa. Y Álvarez es una buena opción. Y por la delantera no tiene por qué preocuparse. Antonio Bautista, creo que deberían considerar a Álvarez, Retamoso y Benavente como una variante para el segundo tiempo. José Abarca, Sumari, 4-3-1-2 con Fernández, Herrera, Álvarez, Rodríguez, Yotun, los cuatro. Bayón de Tapón, Cruzado y Ramírez, Mixtos, Farfán, Suelto, Pizarro y Guerrero de puntas moviéndose por todo el frente de ataque. Joel Churra dice, como dice, Philip Butters, Retamoso, Rodríguez, Cruzado, Yotun, Cachito, Vargas, Farfán, Carrillo, Guerrero. Jason Herrera dice, Fernández, Yotun, Ramos, Rodríguez, Joel Herrera, Ramírez, Lobatón, Cruzado, Farfán, Benavente, Guerrero. 4-3-2-1. Y hay algunos, pues, bromistas aquí como John Salvatierra, dice, se debe jugar con Peña en la derecha. Y Superman Fernández a la izquierda y de pasada a Lisman en el centro como para tapar todo el arco, ¿no? Y Rodrigo Leguía Vargas dice, Fernández va a la portería. Laterales, Advíncula, Yotun, de Bags, Centrales, Ramos y Rodríguez, Medio Campo, Retamoso y Cachito, Ramírez. Y los de arriba, los mismos de siempre. Hay otros que, bueno, han estado recordando también los bloopers de Chiquito y el Cóndor Mendoza, que dice que no deberían faltar ni Chiquito ni el Cóndor Mendoza en la delantera. Bueno, esas son las reacciones que hemos tenido en el Facebook y Twitter de RPP Noticias respecto a ese tema, pues, de Perú y Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Valery. Realmente lo que importa es que lo que esté en la cancha la rompan, ¿no? Y jueguen 10 puntos. Yo también creo que es complicado 50-50. Yo lo veo así, Guido. ¿Cómo no ves tú? Ganamos. Y con gol de Pizarro. Y yo lo veo con el gol de Pizarro. Nos despedimos de esta edición especial del tema de Pizarro. Aunque sea de hombre, ya. Míralo, míralo, míralo. Guido, te me vas a morir, Guido. Ahora, no fue centro de Vargas, ¿ah? Fue centro, pero con Ayudín, ¿eh? No, no importa. El gol sí fue bueno. Buena media vuelta de Claudio. Hola. ¿Podemos aplaudir, no? Hay que aplaudir, pues. Por lo menos reconocer que mete gol. Ah, Guido. Alguno. Algo. Singular. Te llore el ojo, Guido. Te me caíste a tu edad. Amigos, muchas gracias por tu atención. No, gracias. Esta ha sido una edición especial del tema de fondo. Y, por supuesto. Te has entretenido. A Filip y a Germán. Gracias, Filip. Estamos hablando todo el día de la haya, de la casa de la suegra. Del puntero mentiroso. Del puntero cínico. Bueno, nos vamos. Gracias a todos. Buenas tardes. Y aceleró una victoria el viernes. Gana Perú, como sea. Con gol de Pizarro, como quiere Guido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.